Después de comerse ese cabezazo, saca amarilla por esta jugada que va muy mal. O sea, yo sigo sosteniendo lo mismo. Fue una jugada en la zona defensiva, en la parte derecha, que era innecesaria. ¿Para qué se tira así? Miren dónde fue la jugada. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Sudamericana, por supuesto, con los tres partidos de Copa Sudamericana. Ya estuvimos en primera instancia con Colo Colo, con América Mineiro. También estuvimos con Barcelona de Ecuador, junto a Estudiantes de La Plata. Y ahora nos encontramos con el último partido de la noche, ya once y media de la noche. Un poquitito más pasada de las once y media. Y acá estamos para estar con el partido de Universitario. Una lástima el resultado, loco. ¿Es tristeza? Sí, mucha tristeza. La verdad me invade el día de hoy. Pensaba que la U, o mejor dicho Universitario para algunos, el equipo Crema para otros. Bueno, yo le digo de todas maneras Universitario. Estuvo a nada hacer la heroica. Yo pensaba que iba a ir en busca de la heroica. De hecho, fue en busca de la heroica. Y una expulsión que la verdad es muy insólita la expulsión para empezar. Porque es una jugada totalmente aislada en otra punta de la cancha. O sea, no corría peligro de nada. Y se tira muy mal Valera y termina siendo expulsado. En el minuto 73 y lo deja con un jugador menos. Y no solo eso, 6 minutos después le mete el 1 a 0 y después aguantó bastante bien Universitario. Y es más, sobre el final del partido tuvo una chance de gol tremenda que podría haber sido el empate eufórico, heroico, emocionante. Como quieran decirlo ustedes. De todas maneras, en los trámites previos yo creo que un 1 a 0 era un buen resultado. Porque ahora Corinthians, el timado, va a tener que viajar a jugar en el Estadio Monumental. Donde Universitario se hace fuerte y no tengo dudas que van a pelear hasta la última pelota. Y van a luchar hasta el último minuto. Y yo les voy a ser completamente sincero. Siento que Universitario le puede ganar a Corinthians y puede pasar de ronda. Hoy por lo menos lo dejó demostrado. Le jugó de tú a tú por momentos del partido. Es cierto que Corinthians no está pasando por su mejor momento. Pero también hay que decir que Universitario hizo lo suyo. Tuvo sus chances de gol para poder ponerse en ventaja. Y por cuestiones de definición no terminó pasando. Pero bueno, vamos a ver juntos si les parece lo que fue el resumen del partido. Como siempre los invito a que se suscriban y que activen la campanita. Y como no, con todo en el partido de vuelta. Eso no se negocia. Universitario va a ir en busca de la clasificación. Confío tanto en Jorge Fosati como también en los 11 chicos que salen a defender los colores de Universitario. Siempre, siempre confío en todos. Me pareció un buen partido de la zona defensiva de Universitario. Creo que fue donde mejor estuvo. Y de hecho si no era por el gol, que fue un golazo de Corinthians. Ahí lo van a estar viendo cuando llegue la jugada. Fue un tremendo golazo. Si no era por el gol, creo que era un partidazo en todas las líneas por parte de Universitario. Faltaba el gol nada más. Pero tanto Benedetto como Riveros como Corzo hicieron las cosas muy bien ahí en defensa. Y después Bolívar y Polo. Que Polo para mí viene siendo una de las figuras en la zona defensiva de este equipo. Porque es como que se desvive por el equipo. Se desvive tanto en la zona defensiva como en la zona ofensiva. Y va y viene, va y viene. Y hace toda la banda casi que él solo por momentos. Hoy estuvo Piero Quispe también en mitad de cancha. Me encantó el partido de Piero. Urenia también hizo lo suyo. Y Murrugarra también estuvo bien. Y los dos delanteros que son Urruti y Valera para mí fueron los dos más flojos. Porque las chances que tuvieron no las pudieron concretar. Acá estamos viendo otra de las jugadas de peligro de Corinthians. Están viendo que en los primeros 12 minutos era lógico el sofocón de pasar que el timado se te iba a venir encima. Porque juega de local, porque está con su gente, porque está en su cancha, porque tiene que salir en busca del resultado. También por el plantel que tiene. Porque recordemos que Universitario tiene un plantel que debe valer tres veces menos o cuatro veces menos de lo que vale el plantel de Corinthians. Y es lógico que pueda llegar a sufrir inferioridad en lo que es la jerarquía. Pero así todo Universitario se animó. Se animó, fue en busca del partido. O sea, tuvo la suya también. Acá un centro que podría haber sido desviado por Valera y no lo fue. Y están viendo que la mayoría de las jugadas de peligro fueron de Corinthians. Pero no hubo chances claras. No hubo mano a mano que vos digas, bueno, con estas jugadas se podría haber puesto en ventaja el timado. Así que yo creo que no se tiene que achicar Universitario y tiene que ir en busca de todo en el partido de vuelta. No se tiene que desesperar porque un solo gol te deposita en los penales. O sea que no se tiene que desesperar. No tiene que desesperarse e ir en busca a toda costa del gol en los primeros minutos porque eso te puede dejar mal parado. Y ahí sí, te llega a meter un gol Corinthians en los primeros minutos y cagaste. Entonces yo creo que en el Monumental, como les digo, se va a vivir una fiesta. Vamos a estar ahí reaccionando en la cancha. Ojalá que nos inviten, ¿no? Pero vamos a estar desde acá apoyando con algún blog de alguno de los chicos que vaya a la cancha, como también del partido. Lo sumen todo. Y ojalá se dé el día perfecto por el Universitario y pueda dar vuelta a esta serie. Pero bueno, quiero seguir hablando de este partido. Como les dije, los dirigidos por Jorge Fossati hicieron un gran partido. Muy bien, estuvo firme. Romero también, me olvidé mencionarlo. Romero, el arquero de Universitario, estuvo muy bien. Estuvo cuatro atajadas el día de hoy. Estuvo parado bien abajo de los tres palos y haciendo lo suyo. Y fíjense lo que son las cosas. Acá en este caso un cabezazo de Urruti. O sea, perdón, Valera fue, me parece, si no me equivoco. Bueno, tuvo un montón de jugadas, la verdad, para poder acercarse al arco. Y acá estamos viendo, bueno, la amarilla que se llevó a Valera después de comerse ese cabezazo, que la tiró casi al córner. Después de comerse ese cabezazo, saca amarilla por esta jugada que va muy mal. O sea, yo sigo sosteniendo lo mismo. Fue una jugada en la zona defensiva, en la parte derecha, que era innecesaria. ¿Para qué se tira así? Miren dónde fue la jugada. Yo entiendo que vos en la cancha no lo pensás tanto y estás con las pulsaciones a mil. Y por eso entiendo que Valera se haya tirado de esta manera. Ahora, en la posición en la que estás, con el jugador de espaldas a tu arco, yo la verdad es que no entiendo. Deja a su equipo con uno menos y encima de todo, tiene la mala suerte, Valera también, de que seis minutos después le meten el gol. Entonces, acá están viendo el gol. Una gran asistencia de Augusto y definición de Augusto también. Pero, el que define creo que es Renato y el que la pasa es Felipe o al revés. No, el que define es Felipe y el que asiste es Renato. Ahí están viendo los Augusto que se pasaron la pelota y terminó un gol. Es un golazo, es inatajable. Y no sé si con un jugador más esta jugada también se podía prever. La verdad es que no lo sé. Uno nunca sabe y nunca va a saber por qué pasó de esta manera, porque tenía que pasar así. Los pusieron a Valera, metió el gol Corinthians. Y así como pasó esto, como les dije, puede pasar la semana que viene que Universitario haga bien las cosas y termine pasando él de ronda. Termine pasando el equipo crema a la siguiente distancia. Pero bueno, todo eso depende de cómo salga el partido. Lo importante es que aguantó esos minutos que fueron sofocón tras sofocón de Corinthians, de empujar, empujar, empujar. Tener uno de más, jugando de local. Querían sacar la diferencia porque se les complica la cosa de visitante porque van a arrancar 11 contra 11. Entonces, tenían que sacar diferencia en estos minutos que tenían un jugador de más. Y Universitario, así todo, tuvo esta jugada. Miren lo que es esta jugada. Primero, la baja muy bien acá, bombazo. Esta tajada del arquero es tremenda. O sea, un disparo al medio del arco casi no fue esquinado. Pero es espectacular. O sea, también tuvo lo suyo Universitario hasta el último minuto. Tuvo la posibilidad de empatar el partido, muchachos. Con estas cosas me quiero quedar yo. Yo me quiero quedar con estas cosas porque te demuestran que el partido de vuelta puede ser que Universitario pase de ronda. Puede ser tranquilamente. Así que nada, esperaremos acá en la pantalla de suda como siempre. Lo traeremos, reaccionaremos al resumen del partido. La semana que viene, con todo este fin de semana, no sé si tiene fecha, creo que sí tiene un fecha universitario, con todo este fin de semana y a prepararse de la mejor manera posible para la semana que viene hacer historia en la Copa Sudamericana. Confío mucho y, obviamente, el timado tiene lo suyo, pero confío mucho en el universitario. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla, los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. 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 Chau.